Mi siguiente invitado es el dirigente de los jubilados, Guillermo Cortés. Don Guillermo, ustedes realizaron una reunión en Palacio la semana pasada. Ahí estuvo con el viceministro de la Presidencia, Carlos García, y con el abocesor presidencial, Harlin Mitchell. ¿Qué se tocó en ese tema? ¿Qué se tocó en esa reunión? ¿Y cuáles son los caminos de acción ahora para los jubilados? Gracias. Buenos días, don Fernando. En efecto, el jueves 20 se dio una reunión en Palacio el presidente, en la cual estaba el viceministro García y el asesor Harlin Mitchell. Los temas que se tocaron son los que ya conocen todos los jubilados y pensionados, los conoce el país entero. En cuanto a la inclusión de los jubilados en el bono solidario, un bono permanente que queremos a partir del 2022. Se conversó también en el informe que tengo de los treinta y tantos años de interés de los tercer mes y algún ajuste para los jubilados y pensionados, independientemente del tema famoso del no hay en cuanto a medicamentos, por ejemplo, en Boca del Toro, los traslados de enfermos, diversos temas. Lo importante es que el presidente, de una vez por todas, tuvo la gentileza de atender a los jubilados y conocer del pliego de petismo. Él dijo claramente que en el momento no se podía comprometer, eso es lógico entenderlo, y que el licenciado García, conjuntamente con el licenciado Mitchell, estarán pendientes de hacer los análisis para poder cumplir con estas peticiones. Entonces, lo que nosotros queremos es hacerle un llamado, principalmente creo que va a ser el licenciado García, el viceministro de la presidencia y el encargado del asunto, que en una fecha próxima, no muy lejana, nos tenga algún avance. ¿Por qué razón, don Fernando? Porque los jubilados y pensionados, ya muchos estamos en el callejón. Y durante muchos años, todo el que está jubilado y pensionado, o la gran mayoría, la gran mayoría, está padeciendo muchísimo. Entonces, eso no es justo. Aquí el jubilado y pensionado, aquí hay riqueza mal distribuida, como para que un jubilado ya tenga una prisión mínima de 500 baluas, por ejemplo. Ahora, lo importante, como dije, es que el licenciado García, el licenciado García, tengan la disponibilidad para agilizar, para poner como prioridad los temas que nosotros representamos como huila de pensión. En esa misma forma, nosotros tendremos entonces que analizar cuáles van a ser las futuras acciones que podemos tomar. Yo espero que para, digamos, para el asunto del bono permanente, yo le explico a brevedad, el bono permanente significan 60 baluas en abril, 60 en agosto y 100 en diciembre. Eso daría un total anual de aproximadamente 64 millones de baluas. Dígame algún panameño que 64 millones de baluas para jubilado y pensionado que hemos dado nuestra vida por este país. Significa algo en un país que tiene 24 mil baluas de presupuesto. 24 mil millones. Entonces, no puede ser que cada vez que el jubilado pide, se le diga no. Así es que el licenciado García, el licenciado Mitchell, por favor, agilicen, sigan las instrucciones que dio el presidente de que ustedes iban a estar en contacto con jubilados y pensionados para ver el avance. Ese bono lo puede presentar ahora en julio el proyecto con la iniciativa legislativa que tiene el presidente y sencillamente que se apruebe con urgencia para saber ya que al menos uno de los puntos está resuelto. En abril del 2022 comenzaríamos a cobrar un bono permanente. Que nos quieran incluir o no en el bono solidario durante dura la pandemia, que lo que estamos pidiendo hace años y tal. Pero que en los últimos anuncios el presidente incluyó grupos. Yo siempre digo, todos los panameños tenemos derecho a un apoyo. Pero él incluyó grupos que así como se le dice al jubilado y al pensionado, a menos están recibiendo algo, una expresión absurda e injusta bajo todo punto de vista. En esa misma forma yo le podría decir que grupos que fueron incluidos también están recibiendo algo. Entonces, ¿por qué siempre dejar al jubilado y pensionado a un lado? Y yo le llamo que nos consideran artículos desechables, aunque para mucha gente que nos quiere no es así. Sin embargo, hay que decirlo de una manera. Así que al presidente yo quiero agradecerle en lo personal, porque siempre le hice llamados para que nos entendiese. Estuvo la gentileza de darnos el espacio. Ya conoce las peticiones y espero que el licenciado García, el licenciado Miquel, agilicen los puntos porque en un tiempo corto, porque no podemos permitir mucho tiempo y que se dilate esto, porque como dije al inicio de la intervención, ya nosotros estamos en el callejón de la muerte. Entonces, yo quería, porque los jubilados y pensionados de este país estuviesen muy pendientes de toda la información que va a ir saliendo a raíz del avance que se dé en cuanto a esas peticiones y que podamos estar un poco más tranquilos en cuanto a nuestra dificultad diaria. Y yo quiero aprovechar para hablar un poquito de los medicamentos. Yo creo que en estos días veo gente muy contenta, jubilados y pensionados, de que ya hay ciertos productos para medicamentos para presión arterial y demás. Espero que no sea algo pasajero. Espero que sea algo permanente y que esos medicamentos sigan siendo abastecidos en nuestra caja de seguro social. Así que yo le agradezco, don Fernando, el espacio. No sé si necesita aclarar algún otro punto. No, yo creo que todo muy completo, don Guillermo. Gracias a usted como vocero y líder de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados y de esa reunión habida la semana pasada en Palacio, que vale la pena aclararle a toda la población jubilada del país. Cómo no. Muchas gracias, don Fernando. Y como siempre, bendiciones a todos. Así será. Gracias.